Gracias, gracias mil por el lugar, por la joya que tienes, por esos pisos que pusiste, por esa pintura que está aquí en la entrada, gracias por tu amabilidad, por el amor, por el cariño, muchísimas gracias corazón, nos la pasamos increíble, gracias por esta mañana de septiembre, lluviosa, pero gracias a ti, menos, menos lluviosa.